Si hablamos de la marca del Rombo, por supuesto tenemos que hablar de la nueva Renault Capture. Presentación en la ciudad de Mar del Plata por parte de Auto del Mar Sociedad Anónima. Estuvimos en la presentación, fuimos a conversar con Guillermo Loffel, quien es el gerente general de la firma y también, por supuesto, tuvimos la oportunidad de conocer a este nuevo SUV de la marca Renault y de hablar con una de las personas que en el momento de la presentación oficial ya retiraban su nueva Renault Capture. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente atrás, la fiesta sigue. Estamos en plena fiesta en esta presentación de Renault Capture con Guillermo Loffel, el gerente general de Auto del Mar. Bueno, Guillermo, una noche de fiesta, felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, contentos. Una noche de la presentación de la Renault Capture, donde nuestros clientes pudieron verla, pudieron conocerla, la están probando. Hay clientes que ya compraron, así que muy contentos y muy felices de poder haber hecho esta presentación hoy en Mar del Plata. Entrás en un nuevo segmento porque estaban con la Oroch, pero no una SUV cerrada. Esto es un segmento nuevo, tienen varios competidores fuertes en el mercado, pero te veo con mucho positivismo. Sí, porque somos una marca que vamos al volumen, somos una marca que seguramente la vamos a imponer. Renault cuando lanza un auto se caracteriza por tener entrega, por tener entrega inmediata. Y creo que en este segmento la entrega inmediata va a ser un factor importante. Aparte que sabemos y entendemos de un mercado cuando se mueve con volumen. Somos una marca que vende volumen, así que ahí me siento seguro. Guillermo, hoy es para festejar, hoy es para disfrutar. Yo te propongo la semana, vamos a venir, vamos a hablar, vamos a testear el vehículo y comentar a los televidentes todas las características que tiene el vehículo. Sí, perfecto, los espero. La verdad que esto es una fiesta y la tenemos que disfrutar. ¡Gracias! Noche de presentación y también de entrega. Si estamos con Silvina, porque hoy Silvina, es verdad, ya te llevaste el Captur, felicitaciones. Sí, este es el nuestro. Ese es el tuyo. Bien, contame, ¿cómo es que antes de que esté en el mercado, en la preventa, ya te decidiste por este vehículo? Nos decidimos porque, bueno, supimos confiar en Renault, ya van varias veces que confiamos en ellos y, bueno, cumplía los requerimientos de nuestra familia, ¿no? Bien, ¿cómo está compuesta la familia? Mi esposo y tengo tres hijos. Bien, bueno, bárbaro, porque, a ver, lo usás para trabajar o para andar todo el día y también, en el fin de semana decís, bueno, quiero un poquito de uso SUV, off-road, meternos por algunos lugares especiales y da. Tal cual, tal cual, sí, la naturaleza. Bien. Yo tengo una pregunta, ¿te subiste ya? Todavía no, porque todavía no me dejaron. Esto está en el primicia. Estamos con la compradora del vehículo, el primero que se entrega y todavía no se subió y ya está en Mercado Automotor. Te voy a pedir que te subas. Vamos a sacar el que está adentro, porque es tu vehículo, ¿no? Claro. ¿Lo conocés el que está adentro? Él es mejor, ¿no? Ah, bueno, entonces no digo nada. No, pero vení, vení, vamos. Decile que se corra un poquito y vamos a ver. Lo sacamos, al que sea. Pará. Él es el esposo, ¿tu nombre cómo es? Gustavo. Gustavo, ¿contento? Hermosa. Yo hablaba con tu señora. Están entregando el vehículo, ella todavía no se subió, vos ya te subiste y lo probaste. Así es, espectacular. Bien, impresionante, sin palabras. ¿Posición de manejo? Muy cómoda, muy diseño europeo, hermosa. Habitabilidad, entonces cómodo. Cómodo. Muy cómodo. Bien, vamos a ver qué opina tu señora, entonces. Por favor, adelante. La invitamos nosotros a subirse al auto de ella. Esto es increíble. Bueno, ¿cómo lo notás? Bárbaro. ¿Sí? ¿Te gusta el tablero? ¿Te gusta el diseño? Sí, todo. ¿Tienes con navegador? Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿estamos listos para poner primera? Sí. Listo. Bueno, felicitaciones y que lo disfruten. Igualmente nosotros tuvimos un adapter. Lo máximo. Bueno, pues, aquí está. Bien, vamos a ver. Así es. Bien, vamos a ver. ¡Gracias!